¡Hola! ¿Qué tal carnales? ¿Qué ondita los orbita? Si te pones a pensar, existen escasas razas de caneros rusos conocidas internacionalmente. Algunos como el Husky y el Variano son de los pocos que sobresalen. ¿Pero sabías que Rusia es el hogar de 21 linajes extremos de perros? ¿Quieres conocer algunos de ellos? Pues conoce 7 razas de caneros rusos más increíbles. Número 7. Borsoi El Borsoi es un gran nebrel conocido por su elegancia al andar, belleza deslumbrante y un temperamento tranquilo. Aunque son considerados caneros rusos, muchos creen que en realidad se originaron en países de Asia Central. Son de los perros más rápidos que existen porque pueden alcanzar velocidades de hasta casi 64 kilómetros por hora. De hecho, están en el top de las 5 razas más rápidas del planeta, por lo cual se aprovecha para utilizarlo en un deporte llamado Lure Cursing. Si quieres tener uno, debes tener presente que no son perros pequeños. Un Borsoi macho es casi tan grande como un lobo. Puede medir 71 centímetros de alto y pesar un poco más de 45 kilos. Todo esto y debido a que su constitución es similar a un galgo, además de su terquedad innata, hacen que su cuidado no sea tan fácil. En cuanto a su color, la mayoría tiene un pelaje blanco con manchas marrones. Sin embargo, puedes encontrarlos de diversos tonos, además de pelos sedosos, ondulados o rizados. Número 6. Yakutian Laika El Yakutian Laika es una raza de perro muy fiel, obediente y fácil de entrenar. Se originó en el norte de Rusia y por ser de la República de Saka, una región que limita con el Ártico, han desarrollado características únicas. Como por ejemplo, gran visión, un agudo sentido del olfato, envidiable audición y una resistencia brutal. Dadas estas habilidades, el Yakutian Laika ha sido uno de los perros más usados de Rusia. No solo para tirar trineos como lo hacía Balto, el husky siberiano, sino también para cuidar rebaños, guiar y criar renos, asimismo cazar animales salvajes. Prácticamente eran canes muy útiles y hacían de todo. Gracias a su doble capa gruesa, aún en la actualidad, pueden trabajar incansablemente, aún en las condiciones invernales más duras. De hecho, se sabe que trabajan todo el día con relativa facilidad. Diría yo que bien valen los 600 dólares por cachorro. Número 5. Pastor del Caucaso Hace ya mucho tiempo hablé sobre este pastor, un perro originario de las montañas del Caucaso y que no era para cualquier dueño, pues es muy grande y tiene una personalidad no muy agradable. Pues bien, vamos de nuevo. Este pastor es un perro enorme, pesa casi 80 kilos y es más grande que el lobo promedio. Sí, lo entendiste bien, más grande que un lobo. Esta singularidad es porque fueron creados especialmente para ser guardianes y luchar con los lobos que se acercaban a los rebaños. Son tan poderosos y confiados que como ves aquí, puede tomar a un bull terrier como si fuera un juguete. Así que presta mucha atención, porque como todo perro guardián, puede atacar sin previo aviso a cualquier extraño. Es muy importante que adoptes uno cuando sea un cachorro, pues si es criado en el campo, no sabrá medir su poder cuando juegue contigo. Número 4. Pastor Europeo del Este Si pensabas que el pastor alemán era el único con esta apariencia, pues estás equivocado. Pues como este hay muchos y uno de ellos es el pastor de Europa del Este, que fue desarrollado por la Unión Soviética en 1930 para ayudar con el trabajo policial y la vigilancia. Prácticamente el gran parecido que tiene es porque son la versión rusa del pastor alemán. Para serte sincero, este perro fue modelado según el can de Alemania. Debido a los duros climas de Rusia, necesitaban criar un perro policía feroz que pudiera soportar las temperaturas heladas. Dado esto, tiene muchas de las mismas cualidades que el pastor alemán. Sin embargo, son un poco más grandes y más fuertes. Pesan hasta 50 kilos y miden 76 pulgadas de alto en promedio. Algo también a lo que resaltar es que este can es muy temerario y los primeros ejemplares no poseían miedo literalmente, cosa en que también sobrepasa al pastor alemán. Número 3. Black Russian Terrier A contrariedad de que su nombre lleve la palabra Terrier, en realidad no pertenece a este grupo. Entonces, ¿cómo es esto? Pues a decir verdad, llevan el Terrier porque más bien pertenecen al grupo de trabajo de esta raza. Conocido también como el Schnauzer Gigante Ruso. Es un perro que la Unión Soviética tardó más de 20 años en desarrollarlo. Todo con la intención de crear al perro de guerra perfecto. Y parece que finalmente lo lograron, porque el Black Russian Terrier es uno de los perros de trabajo más feroces y poderosos que existen. Y eso te lo dice su enorme cuerpo, ya que mide casi 80 centímetros de alto y pesa 60 kilos. A pesar de todas estas cualidades, aún tiene más, pues está considerado en el grupo de los perros más inteligentes del mundo. Gracias a su doble capo impermeable, estos perros pueden trabajar en las condiciones más duras de Rusia. Aún cuando llueva, nieva o truene, el Black Russian Terrier estará preparado para cualquier desafío. Si te sorprendiste y quieres poseer uno, pues ve ahorrando, ya que en promedio valen unos 2.500 dólares. Número 2. Pastor de Asia Central. El Pastor de Asia Central pertenece al grupo de perros primigenios o primitivos. Ya que es una raza de las más antiguas que hay, porque se remonta desde hace más de 5.000 años atrás. Aunque se cree que se originó en Asia Central, Rusia lo estandarizó en 1929. Y a partir de ahí, es un can ruso. A principios del 2000, gracias a sus grandes características de canido guardián, el alabai se convirtió en el perro más popular de Rusia. Cosas que debes tener en cuenta antes de adquirir este can de casi 80 centímetros de alto y cerca de 80 kilos, es que no son perros para novatos, pues son animales guardianes por naturaleza y siguen siendo relativamente en parte salvajes. Así que debes socializarlos desde cachorros y mostrarles quién es el amo por más raro que suene. Número 1. Laika Ruso Europeo Este perro es un estirpe puramente ruso. Fueron creados en los 40 con la intención de dar a luz al mejor perro de casa. Y este fue el resultado. Un cánido que odia estar encerrado y que prefiere si fuese por él, vivir en el campo cazando patos. Son perros muy trabajadores que necesitan un propósito como cazar, vigilar o acompañar. O de otra manera no estarán tranquilos y se deprimirán fácilmente. Por lo cual, lo repito, no es un perro para tenerlo en casa. Son tan leales que desarrollan un vínculo especial con su dueño. Y debe ser por eso que se convierten en demasiado territoriales si no han sido socializados y entrenados. A tal punto de atacar a toda persona o animal que se acerque a su propietario. Y acabamos con el video de hoy. Si te gustó, déjame un buen like y compártelo. Nos vemos a la próxima. Adiós.